Ya estoy. Ah, pasá. Hola, Viviana. Está, Diego. Mucho gusto. Pasá, por favor. Permiso. Disculpá que estoy medio a las corridas. Estoy preparándome y estoy buscando el celular. No sé dónde lo dejé. Ah, querés que te ayude. Qué linda que tenés. No, podés llegar a encontrar cualquier cosa. Gracias. No sé dónde... ¡Ay, he llamado Salvador! ¡He llamado Salvador! ¡He llamado Salvador! No, no, no falla. Esto funciona. No, 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 no. Siempre, siempre. Siempre. De nada. Creo que tenemos un tiempito para un café, ¿no? ¿Café? ¿Torrado? No me ofenda. Entonces sí. Entonces acepto. Acepto un café. Con confianza, como en tu casa. Muy linda la tenés. Gracias. Qué bueno que tu hermana te recomendó conmigo. Sí, la verdad que sí. Qué bueno. Y ustedes son muy amigas, ¿no? Conocidas. Ah, mirá. Yo pensé que eran muy amigas. Nuestras nenas se conocen de la escuela. Ah, ok. Ok, ok, ok. Anchi es amiga de tu hija. Mirá. Sí. Mirá. Mirá. Estoy segura que te va a gustar todo lo que elegí para vos. Mmm. Supongo que sí. A juzgar por la decoración que tenés en tu casa, tenés un muy buen gusto. Gracias. Bueno, son dos minutos y me voy. Bueno, visita de médico. Yo necesito aclararte lo que pasó el otro día en el restaurante. No, no, no. No, no me aclares nada, de verdad. No, no, no me pidas disculpas. No te estoy pidiendo disculpas. Yo necesito sincerarme con vos. Es Majo, por favor. Está todo más que bien. Bueno, pero quiero que sepas por mí que con Majo, bueno, nos estamos dando una nueva oportunidad. Ok. Bien, les deseo suerte. Gracias. De nada. Y no te enojes, por favor. No, no. No me voy a enojar. No. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Me quisiste alguna vez? ¿Cómo me vas a preguntar algo así? ¿Fue real o yo misma me lo inventé? Claro que fue real. Fue real y fue hermoso. Contéstame la pregunta. Fue hermoso y vos sos una mujer increíble, Vivi. Ok. Y claro que te quise. Bueno, en otra vida. Yo no creo mucho en esas cosas. Creo en esta y bastante compleja es. Bueno, una lástima, entonces, para mí. Además, quería contarte que volví al grupo y estoy al frente otra vez. Así que cuando quieras podés volver. Yo voy a estar ahí. No, si tengo que ir a otro grupo, voy a otro. Ok. Ok. Bueno, me voy. Sí. Escuchaba una cosa. Perdón, perdón, perdón. Bueno, ¿y en qué estás, mi sobrina, ahora? Se tomó todo el tiempo para ver qué opciones sabían, qué iba a estudiar. Hola, ma. Estoy acá sentada. No sé si me viste. Sí, tengo boca. Puedo hablar por mí misma. Bueno, perdón. ¿Vos te acordás cómo me hablaba ella cuando era chiquitita? Mirá, mirá cómo me habla ahora. ¿Me ladra? Ay, no hagas tanto drama. ¿Qué te dije? El tío me hizo una pregunta a mí y te metiste como si fuera una idiota. Bueno, mi amor, hablale bien. ¿Qué pasa? Ahora que están reconciliados, se complotan para tratarme como una estúpida esa vara. No, nadie te está tratando como estúpida, mi amor. Ay, si no te pongas así, por favor. No peleemos. Estamos todos juntos. Está el tío. Vamos a pasarla bien. Dale, dale. Dale, siéntate, Angie. Por favor, no me dejes acá solo con tus padres. Por favor. No te veo nunca, además. Che, muy buena recomendación me hiciste con Viviana, ¿eh? ¿Sí? Sí, una genia. Mira, ¿te gustaron algunas opciones que viste? Mirá, vimos un montón de cosas. La verdad, no me gustó nada. Pero ella tiene una paciencia. Es una grosa, de verdad, ¿eh? Re buena onda, Viviana. Muy bien. ¿No, pa? Sí, sí, cool. Cool. ¿Perdón? ¿Me perdí de algo? Nada. No pasa nada. ¿Alguien quiere repetir? Un poquito. Están buenísimas las verduras. Muy rico. Sí, está muy rico. Muy bien. ¿Cómo está la chiquita, eh? Y creció, creció. Hace mucho que no la veía, vos. Sí, sí. Me vas a acordar a mi hermana. Tiene a quien salir. Tenía un carácter, mi hermana, que era tremenda, dificilísima. Menos mal que no tuve hijos, Dios mío, de la que me salvé. Bueno, todavía estás a tiempo. No, pará, cuñado. Pará. Tengo una vida maravillosa. No tengo planes de arruinármela. ¿Qué pasa que todavía no decidiste qué departamento? ¿No te gustó ninguno? No, no, no es que no me gustaron. Había algunos que estaban bien, gracias. Pero, sinceramente, ¿viste cuando entras a un lugar y no te vibra? Eso me pasaba. Ahora ella, Viviana, es lo más, ¿eh? Sí, sí, es muy buena lo que hace. Bárbaro, tiene un ángel, una mística. Qué tremendo minón, ¿eh? Sabes que en un momento, digo, por ahí estoy acá, esperando que me siga mostrando todos los departamentos, porque no me quería ir. La tenía al lado. Es ochanta. No, no es ochanta, que está muy bien. Me hace perder el tiempo. No hay que perder el tiempo. Ella, su trabajo. Pero, digo, está casada, novio, separada, historia. ¿Y ahora qué más? ¿Sabes algo, no? Yo también quiero un café. ¿Te sirvo? ¿Más tranquila? Sí, me fui al pasto. Perdón, tío, por la escena que hice. No, qué perdón, hija. A mí no me tenés que pedir perdón, no. Por mí no te preocupes. Acá tenés, mi amor. Voy a ver si mamá quiere café. Dale. Gracias, papá. Los dejo.